A mi izquierda, Abuy Anfubea, flamante director de Uroáfrica TV. Bienvenido a Forapache. Muchas gracias. Abuy, ¿cuál fue tu primera experiencia con el colonialismo? Y supongo que en tu caso habrás tenido muchas. Bueno, la primera experiencia es realmente vinculada al cine, ¿no? Te refieres al Tarzán. Tarzán yo creo que es el clásico perfecto para abordar ese tema porque son las películas que de alguna forma, pues, en los cines, no solamente los cines de Europa, pero también los cines de África, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, que era una provincia española, en el cine cuando Tarzán pegaba de un puñetazo a 15 negros, los tumbaba, los negros decían, ¡mátalos! Los propios negros del cine gritaban, ¡mátalo! Es decir, la propia gente era parte, como cuando John Wayne mataba a los indios, pues te haces parte de esto, ¿no? Es una construcción y fue Tarzán, luego las novedades de Kipling, que también son un ejemplo interesante, a un grande, Tintín. Guay, menso, ese es mi favorito, que tremendo. Eso fue la experiencia, y luego, bueno, recuerdo que en el colegio de curas, en los jesuitas, había un cura vasco que se llamaba Aitor Garmendia, que era un cura, y este cura constantemente aludía a ese tipo de cosas, ¿no? Aludía al tema de la imagen, el racismo y a la condición colonial. Gracias, Sabu. Yo creo que la condición colonial del cine sirve para asentar ese imaginario ya preestablecido. Si uno estudia lo que es el Plan Bolonia, pero también el BUP, la ley que había antes en la época de Maraval, todas las diferentes legislaciones que hay, ese tema lo tienen muy controlado. El tema de cuál es la epistemología que la gente debe saber. Es decir, en ningún sistema educativo se permite que la gente se salga de ese imaginario general, que luego, tú hablas de una cultura escrita, pero es que el cine tiene mil veces mucho más peso que todos los libros que se puedan escribir. Pero es la consecuencia. Es la consecuencia, que es una consecuencia de todo eso. Por ejemplo, las películas de Jesucristo, donde aparece Jesucristo rubio con ojos azules. Entonces, luego la Biblia dice que Dios es la imagen y semejanza de las personas, ¿no? Pero luego, cuando vas a cualquier iglesia de África, de Latinoamérica, todos son dioses blancos con ojos azules. Y si tú te acercas a ese cura a decirle que eso no es, te dice que eres comunista. Entonces, claro, todo eso es una construcción que ya está hecha y lo que le pasó al pastor de Obama, a Jeremia Wright. Es decir, cuando Obama llega antes de que Obama fuera presidente, su pastor, su confesor, su mentor, que es un cura radical, en el buen sentido de la palabra, porque es de la teología de la liberación negra y dice cosas como God damn America, todas esas cosas que dicen en sus homilías, claro, cuando Obama llega a la presidencia, el Tea Party lo que hace es sacar esos vídeos. Y él se ve la obligación de hacer una rueda de prensa y distanciarse de esa iglesia. Claro, porque la visión general de Dios... Eso es lo que hay que hacer, Rubén, toma nota. Claro, se ve obligado a hacer una rueda de prensa, decir que este cura no representa los valores, pero es el cura que le casó a él, que bautizó a sus niños, y es de toda su vida, se llama Jeremia Wright, y es súper conocido. Además, él dice, bueno, más patriota que yo no hay, he estado en Vietnam, he estado en Corea, aún así digo todo esto, y si él me puede contradecir, porque ante 20 años se le ha estado conmigo en todo esto, pero una vez que llegas a un nivel social no puedes decir que Dios no es blanco. De hecho, hice un experimento en Lavapiés, a raíz de tu libro, Pablo, en el metro de Lavapiés, a la puerta de la UNED, paramos a cuatro personas negras, y en las cuatro hicimos la misma pregunta, eran tres cristianos y un musulmán, ¿de qué color es Dios? Dos, lo dudaron, con lo cual ya, el hecho de dudarlo, pero los otros dos dijeron que era blanco, pero sin ningún... Y le pregunto por qué, y dice, si sale la película, tú no ves la tele, es decir, el cine tiene mucho más poder de lo que nos queremos, muchísimo más poder. Yo quería señalar... La vergüenza revolucionaria. Hay una anécdota, hay una anécdota, yo quería... Ay, perdona, nada, autorregulares, no hay problema. Yo quería señalar un aspecto de lo que hemos visto en el tema del anuncio de Colacao, aquí en España, en la época de Franco, había un actor que se llamaba René Duvón, ¿no se acuerda? René Muñoz. René Muñoz. René Muñoz, Fray Escoba. Fray Escoba, ahora sí. Martín de Porres. Y había tres hermanas que eran cubanas, las hermanas Jiménez, creo que eran, que hacían las novelas de radiofónicas, como ahora los Culebrones, y entonces, en una charla que di, que me invitó Miguel Uruguay, en Segovia, que era una charla sobre la historia de los Panteras en España, entonces, di una pequeña introducción sobre los negros de la transición. Entonces, iba poniendo... Entonces, la cara de la gente era, ¿pero eso es España o es América Latina? Claro, porque la gente no sabe el René Este, René Muñoz y toda esta gente, no se conoce. Otra de las cosas que consigue el cine es actualizar o desactualizar a unos personajes de otros. Por ejemplo, Marlon Brando, como era como era, cuando los Oscars le invitan a coger los Oscars, el comentarista de Televisión Española dice, es un buen actor, pero estaba muy politizado. Esa es la frase que dice, ¿no? Es decir, es un buen actor, pero estaba muy politizado porque él se negó a coger el Oscar por la situación de los indios, y mandó a unos indios a una mujer vestida y tal, y se fue al entierro de los Panteras Negras, y no sé qué, hizo unas palabras allí. Entonces, el propio comentarista de Televisión Española, que en aquella época, como supongo que no había más de un canal, la frase era, es un buen actor, pero es muy político. Pero, perdona, eso es Las Murallas. Las Murallas de Zimbabue, dicen, este, ¿cómo se llama? Este, el famoso egiptólogo que creía novelas catalán, Terence y Moïse, creó la idea de que eran extraterrestres de Marte, que habían venido porque ahora los negros no tenían la capacidad... Bueno, eso era cachondeo, Terence. No, no, además te pongo un ejemplo de que Terence y Moïse tenía cierta virtualidad, es que cuando Martín, es un profesor blanco británico, saca el libro que se llama Atenea Negra, orígenes afroasiéticos de la cultura clásica europea. La Unión Europea, estando Javier Solana, saca una beca especial para combatir ese libro, y financia ocho tesis doctorales que combatan ese libro, a él le intentan expulsar de la universidad, pero como era un tipo bastante bien posicionado, pues no pudieron, y cuando el tipo vino, cuando Esquerra Republicana llega al poder en Cataluña, el entonces líder, ¿cómo se llama? Carol Rubira. Carol Rubira, porque hizo un congreso que se llama África Camina, un mago congreso de estudios africanos, que lo inaugura él, claro, y le invitan a este señor, que es una inminencia, y el hombre estaba ahí así rubio, así pálido, el típico intelectual blanco, de izquierda, así descuidado, así como una pinta así de bohemio, así, ¿no? Y el tipo estaba allí, y estaba como lo tenían, como arrinconado, ¿sabes? Como así, como un poco arrinconado, y cuando yo hablé con él le dije, pero, ¿y qué ha pasado con el libro? Dice, hombre, me ha traído muchos problemas, porque esto supone un ataque a todo un sistema de valores, de enseñanzas, pero está publicado por crítica, yo te... En Portugal, es la derrota del imperialismo y el fascismo portugués en Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, y para no reconocer eso, un grupo de oficiales dan un golpe de Estado, y luego Mario Suárez y otros listos, y lo recubren de una revolución, y la revolución se hizo en África, los revolucionarios fueron los de Guinea-Bissau, del PS, pero los otros, para no reconocer, como dice Miguel bien, lo que hacen es crear la grándola, toda una leyenda... Bueno, era una combinación. Fue real también, pero bueno. O sea, una revolución donde no muere nadie. Dejemos que los profesores... ...señalar que una lectura sobre Nelson Mandela, como la que vimos en su funeral, no hubiese podido ser posible si una película previa como Invictus. Hombre, claro. Es decir, Invictus es la forma de generar una historia que nunca ha existido, nunca ha existido todo eso que nos cuentan, y entonces, a partir de ahí ya, pero Invictus ha vendido mucho, y si la cadena se dedica un día entero, ya es manierga, a hablar de Invictus, es decir, eso significa que hay un plan muy bien hecho. Quería volver a una anécdota, como el otro día fue el de la Tierra del Estado de la Nación, se le preguntó por parte izquierda unida, creo que a Rajoy, sobre los de la Valle de Feuta y Melilla. Hay una anécdota que está en el diario de sesiones, la podéis encontrar en el libro Un guardia civil en la selva. En este libro, Ayala, que es un guardia civil que había hecho un genocidio en Guinea Ecuatorial, el portavoz de la CEDA, de la derecha, Gil Robles, le pregunta al entonces, al presidente de la República, ¿cómo se llama? ¿Cuál de ellos? Azaña, le pregunta qué pasa en Guinea Ecuatorial con los negros... Alcalazamora. Le pregunta qué pasa en Guinea Ecuatorial con los negros asesinados, y le contesta a Azaña, lo siento señoría, la democracia no es para los negros. Es lo mismo que lo tenía cuando le preguntaba a Rajoy, sobre los que estaban en la valla, el hombre... No es para los negros. Llegamos al final, muchísimas gracias a los seis, que seguiremos discutiendo de lo que nadie discute aquí, la próxima semana, en Forapache. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!